¿Por qué ustedes están detrás de mí? Ustedes son policías, me dicen tipo si, nosotros somos de la DEA Y yo, mierda, de la DEA ¿Y qué fue lo que yo hice, Dios mío? Mira que está mi engranojo Yo dije, mierda, ¿y qué yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Que tengo dos tigres de la DEA aquí Andy Show HD ¿Qué es lo que, mi gente? Andy Show HD Y nuevamente volvimos a hacerlo con Coyote 6.3 Dime tú, Coyote, ¿qué es lo que tú dices? Coyote 6.3, la padre de la Siri Yo me comí la manzana en el clóset de mi casa La paca parece un totoma camello Pregunta, entonces, si es mentira ¿Es mentira? No es mentira, ¿no? Activo con Coyote 6.3 Coyote, vamos a darle una repasadita A lo que nosotros hablamos en la primera entrevista Hablamos de muchos problemas en realidad Cosa que la gente se sorprendió en realidad Porque no conocía esa faceta de lo que te había pasado De las cosas que tú habías vivido, etcétera, etcétera Aparte, hablamos de las cosas que ustedes tenían De las prendas que fueron muy criticadas también En las redes Porque la gente decía que eso era de mentira Y que no, que eso era falacia Y que esto y que lo otro Y hoy vamos a hablar en realidad De qué ha pasado con Coyote Después de la entrevista que yo te hice Bueno, en verdad han pasado muchas cosas positivas Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas Y esos problemas se quedan atrás Ahora estamos en música Estamos trabajando fuerte Recuerdo que cuando yo vine acá Tú tenías un tema que había lanzado Y después de eso Vi la participación de muchos urbanos Que vinieron por aquí por el estudio Incluso agregaste también al productor Master B Quien ha sido un propulsor Del género urbano de República Dominicana Y eso le ha dado también un toque especial A la carrera tuya ¿Con qué está trabajando Coyote actualmente? Bueno, ahora mismo estamos trabajando Con un tema que grabamos con Chimbala Y ya está disponible el tema Que grabamos con Sequi Hicimos un demo con Sequi Que eso está en tendencia ya Ya eso está en tendencia Ya los democeros ya van a tener problemas Ya la gente no quiere que yo haga demo Ya, a demo, dale Te rompo con todo Ya ese lo pueden buscar en YouTube Y si ese demo con Sequi El Foto Vienen aquí mismo Aquí mismo fue que grabamos el demo Y todo Y gracias a Dios fue todo un éxito Un palo Sí, así vi ejemplo que vino por acá Estuvo el Mega Estuvo Paramba También el Foto Como tú acabas de mencionar Pero hay algo en sí que me llama mucho la atención Y fue lo que hablamos en la primera entrevista Y es la unión del movimiento de Nueva York en sí Me explico Vino de República Dominicana Sequi Frenó aquí Vino el Foto Frenó acá Más sin embargo Ahora mismo Tenemos artistas que están pegados Están en la palestra pública Que son de Nueva York Y no lo vemos colaborando contigo ¿Por qué? Sabes que en verdad Aquí en el movimiento de Nueva York Hay mucha demagogia Y hay muchos artistas que temen Por su pegada Conmigo Tienen miedo Que el loco Ya tú sabes Reviente con todo Y ya tú sabes Tú sabes que en verdad Yo soy el dueño de la Siria Que es que tienen que hacer su parada Tienen que frenar aquí El que quiera estar frío Tiene que frenar aquí Reportarse Tú me entiendes Bacanería Tigre y Pariguayo Nada más le vamos a hablar Una sola vez Ya Vivo y se lo dijo Tigre y Pariguayo Una sola vez Le vamos a hablar No le vamos a hablar dos veces Las dos veces Le vamos a dar una cookie orgánica Te vimos también Este En día pasado En una fiesta Dicho sea de paso Te felicito Porque vi la participación De las personas Cantando los temas tuyos Tú aún tienes el grillete Chacho Lo del grillete Ahora se empeoró Sí, ¿por qué? Chacho, ahora me pusieron un GPS Te pusieron un GPS Déjame ver el grillete Se puso peor en la vuelta Eso por qué ¿Por qué empeoró lo del proceso del grillete? Chacho Yo agarré, hice un video en la Prada Comprando ropa Con unos pantalones cortos Y ya tú sabes Me agarraron Venga acá Y eso Corte así en la Prada ¿El grillete no se puede exhibir? No se puede Lo que pasa es que yo no tenía permiso Para estar ahí En la tienda Ok Para yo ir allá Tenía que pedir un permiso Y esperar que me lo aceptara Pero yo pensé Que no le iban a llegar A mi cole Y ya tú sabes Adelante Como a los dos meses Después ven acá y eso En la Prada Estaba mucho ansiado Porque estés en música Porque no te habíamos metido para adentro Ahora estamos poniendo uno con GPS Entonces Y ya tú sabes Ya se acabó la andadera Ahora hay que Tranquilo En música Tú fuiste a la fiesta Con un permiso especial Te quitaron el grillete por ese día Porque tengo entendido Que regularmente Cuando tú tienes un grillete Es una cierta hora Que tú tienes que estar en casa No puedes estar alejado Por tanto Tanto Pies Y esas cosas ¿Cómo trabajó eso en sí Para el día de la fiesta? Eso Yo hablé con el abogado Pedimos un permiso Como Una semana y media Anticipación Entonces El juez Lo aprobaron Todo Todo fue un éxito Rompimos feo Y eso fue un apoyo Que yo me quedé sorprendido En verdad La gente estaba esperando Por hora Si no Por eso te estaba diciendo Gataste 100 mil dólares En una pinta El día pasado Fue de verdad O eso fue mentira Para las redes No Porque llovieron ahí Pagando Y todo eso No se devuelve para atrás Fue cerrar la tienda La Prada La cerramos completa Ese día en sí ¿Ese día en sí tú cerraste La tienda de la Prada? Completa No como el alfa Que el alfa va cerrando No, no, no Yo llamé Yo llamé Miren Yo voy para allá A las cuatro y media Por favor El manager mío Hank la llamó Que lo que Nosotros vamos para allá Compró una ropita No queremos gente en la tienda No fue que llegamos Llegamos nosotros Sacan a todo el mundo Llamamos Con un tiempito Y cuando llegamos allá Pam, pam La tienda no la cerran Fuimos dos horas Dos horas antes de la tienda cerrada No diez minutos Dos horas antes de la tienda cerrada Llegamos Pam, pam Y tripeamos Y ahí hicimos un video Con conchorio orgánico Que andaba de Sacataco Con una bota Prada Por aquí Como Shakira ¿Cómo trabaja eso En cuanto a Las tiendas en sí? Que uno llama Se la pone Mira yo voy para allá Porque Tú sabes que ahora mismo Coyotes 6.3 Está pegado en lo urbano Pero ya cuando hablamos De una marca internacional Como la Prada Yo me imagino Que ellos necesitarían Pruebas de cuánto En sí iba a gastar Coyotes De que si era cierto Que se iba a gastar Etcétera, etcétera No, porque ya yo soy cliente Fijo de esa tienda Tú me entiendes Ya yo he gastado Un menudo grande En esa tienda Que nos hemos mencionado ¿No? Sí Se que ven ahí Bueno, ¿cuánto fue Que usted gastó? ¿Dónde salió ese dinero? Hay que tener mucho cuidado Con lo que uno dice ahora Porque que nos tienen monitoreado Sí, te veo incluso Un poco más maduro En cuanto a las respuestas Ya que la primera vez Que nosotros hablamos Se habló de los problemas Que había Incluso muchísima gente Dijeron que quizás Eso podría ser Un arma de doble filo Para el proceso Que tú estabas pasando Con tu grillete Y todas esas cosas Pero también hablamos De muchas cosas Que ya quedaron atrás Y en realidad Nos enfocamos En que tú Ahora mismo actualmente Estás en música Y que todo lo negativo Que tú tuviste en el pasado Pues tú lo quieres Ahora aprovechar Porque sabes Que en la música Que está el dinero ¿No? Claro, no Lo que pasa es que hay gente Ignorante Son gente ignorante Son gente que No pueden ver Otra gente bacana Siempre tienen algo negativo Que comentar De lo que hablamos Obvio que De lo que hablamos Ya yo hice mi tiempo Hice tiempo preso Pero lo que hablamos Yo puedo hablar de eso Porque ya yo Ya me encarcelan Ya cumplí con mi condena Ya yo puedo hablar De lo que pasó Y decir todo Como fue exactamente Ya yo Me sentencian Algo positivo Que tiene la ley De Estados Unidos Es que usted No puede hacer Doble tiempo A algo que ya Usted le hizo tiempo Por ejemplo Si usted hizo algo Y usted El juez lo declaró Culpable o no culpable Pues ya da sed Eso es lo que el juez decidió Y ya no pueden volver atrás El caso por ejemplo De O.J. Simpson Ya se puede declarar Ahora mismo Él puede decir Que él hizo Lo que él hizo Y ya no pueden culparlo Por lo que él hizo Cien mil dólares En la cadena De eso hablamos En lo pasado Pero te veo ahora Con más prendas También te veo por aquí Con esta otra prenda Que es bastante pesada Te veo con otro reloj Que no eres el reloj Que me mostraste La primera vez Veo este anillo Por aquí Esta piececita Creo que vi Una de ellas Le hiciste un oble A la prenda Tienes la otra prenda Guardada por ahí O la cambiaste Este cartier Esta es la que tiene El clavo Esa ya Chayo Para tú encontrar eso Un bobo Y esa vale Nueve mil dólares Esa pulsa Este reloj Este reloj Es que Un Rolex Es un Rolex 41 No di que 36 Eso es vaina de hombre 36 41 No 36 Nunca 36 mm Sino 41 Nunca 36 Y si hablamos de carro Siempre 6.3 Porque yo tengo La mano muy grande No me puedo bajar No 36 No siempre 41 ¿Qué pasó con la Uru La Uru Muchachos La Uru Ya tú sabes Supuestamente Han dicho Un par de gente Por ahí Que hubo un demagogo Que pagó Dos mil pesos Para que la chocaran Ellos le dijeron Mira Donde tú ves a Guagua El que le da un choquecito Le ha mudado dos mil dólares Yo salí de mi casa Estaba en camino Para el estudio Tenía algo que resolver ahí Tenía una reunión Entonces cuando yo voy Voy a la Guagua Hay un moreno Que está al lado mío Entonces el moreno Va con un tabaco de marihuana Fumando Empatillado Vuelto loco Y él trató Como de chocarme Yo me lo moví Y aceleré Aceleré Me lo perdí Ya Eso ya te he detraído Estoy en la Guagua Hablando con Abelino Ahí pan pan Y cuando estoy hablando Con Abelino Estoy en la luz roja Ya parado Que nada más siento El boom Entonces yo sentí el impacto Yo sentí el freno Para que la Guagua Rodara más para adelante O sea La Guagua rodaba Más para adelante Y el golpe No fue tan lleno Pero cuando dejé La Guagua rodar para adelante Él volvió de nuevo Y me dio Fue un double tap Que me dio Él pan pan Volví Y me dio Yo no me quería Yo no quería ni ver la Guagua Yo pensé Que él me metió El baúl Atrás de la silla Cuando yo me apié Que nada más vi Esa cosita Que fue el diffuser El de abajo Pero esa cosita salió En 10.500 dólares En arreglarlo Ese pedacito Nada más Ese pedacito En el video Hay muchos tigres Que eso no tiene nada Yo le hice otro video Incluso te lo puedo dar Para que lo ponga ahí La Guagua estaba de granada Abajo En la parte de abajo En el diffuse Nada más empieza Se fue en ahí 8.500 dólares Y el boom Pues por suerte Nada más Fue el boom Porque se hubo que pintar Entonces ahí Le estoy diciendo A los muchachos Trate tranquilo Que llamamos a la hermana Y la hermana Va a traer 3.000 dólares Muchachos ahí Que está divariando mucho Entonces cuando Llaman a la hermana En una Dice la hermana Dice que Yo creo que tengo 100 dólares Aquí ustedes quieren Los 100 dólares Y le dice el chorín Mira hija Él me chocó Con una Lamborghini Pues tú eres loca Pero mil pesos No da ni Ni para prender A la guagua 100 dólares 100 dólares No da ni para prender A la guagua Y ahí seguían los prietos Le digo ahí prieto Entonces que es lo que vamos a hacer Tú lo que estás curándote Conmigo entonces Chacho ahí viene el chorín Que graba esto Que estos son los morgánicos Que van a ver Chacho Esos prietos Él entró por la puerta derecha Y salió por la izquierda Dándole trompa a esos prietos Problemas Ahí muchachos Ahí entonces los prietos Agarran Se fuen Y dejan la guagua Se fuen Y dejan la guagua A botar ahí Porque yo dije Coño Pero con 3.000 dólares Compramos otra Sí Ahí le dije Yo y ahora entonces Entonces ahora Ustedes van a tener que buscar De 500 O de 1.000 Para que me den los 3.000 Que le iban a dar prieto Entonces Me van a pagar los 3.000 pesos Ustedes Porque para qué le dieron Esos tigres Y la tipa del Tú sabes Del vaina Parece que Vio Ah Tú andas con delincuentes Ella no me dijo Directo Pero me dijo Tú estás raro Tú Con quién Tú andas con delincuentes Yo no Yo ando con artista Yo estoy en música Tú andas con artista Tú estás seguro Cuídate Pero nada La huevo la estás arreglando Ya mañana Me la entregan Con Dios por delante Mi gente Aprovechando también Para saludar a Master B Discúlpame Master B Que Echa para acá Lo que Es el de la Estamos aquí Trabajando con Coyote Tú sabes Trabajando lo que se llama La Corporación de la Música Nada más Que se llama de producción Ingeniería Ya sea grabación Todo lo que tenga que ver con música Sí Para mucha gente Por ejemplo O muchos muchachitos de ahora Llamémosle 13 12 14 años No saben quién es Master B Más sin embargo Master B Ha aportado muchísimo A lo que es el género De República Dominicana En general Y ha trabajado en grandes álbumes Como por ejemplo Los álbumes del lápiz Con esos artistas También internacionales ¿Qué proyección ves tú en Coyote? Que te veo aquí Trabajando con él Porque créeme Si tú no hubieses visto proyección Tú no estuvieras aquí No me meto Mi cuarto Dame mi cuarto Tú me entiendes Pero yo veo en Coyote Yo veo una proyección De un artista Que Mira lo que más se necesita Aquí En Nueva York Ahora mismo Es la disciplina Es artista que no la tienen Yo veo en Coyote Que tiene disciplina Se deja llevar ¿Entiendes? Tú le dices una cosa Y lo coges positivamente Hay alguna artista que dice No No, no hay problema No hay que buscar problemas Por eso Y uno se quita Tú me entiendes Porque yo le he intentado Con varias artistas Aquí ¿Entiendes? Entonces no me ha resultado Entonces Como vi en Coyote Que lo vi puesto Puso su estudio Está en su música Ya Soltó la calle Soltó la calle Tú me entiendes Y está puesto para la música Entonces yo aproveché Con mis conexiones Aproveché Mi Mi capacidad que tengo Como productor Y estamos aportando La carrera Ahora que tú mencionas Eso de la disciplina ¿Te atrevería a tú Mencionar dos artistas Que no son disciplinados? No, no Para mí Yo no tengo necesidad De ya De no, no, no No hay necesidad De eso Uno solo Uno Tú has trabajado Con la mayoría De estas En República Dominicana ¿Cuál es más agradecido? Malo No, no Malo Yo no tiene problema Con ninguno Como dijiste Ay, uno Tiene que haber uno Qué malo No, mira, mira Esa parte Como te digo Es que yo Yo soy un tipo Oye, tú no te has vuelto Involucrado en un problema Pero estamos en problema Ahora mismo Mencioname uno No, no, no No, no Es cristiano Pero eso no importa Porque puede quemar una gente No, no No es por el problema Sino que Yo, yo me manejo de una forma Que yo lo mío Soy yo Tú me entiendes Ya, si me pasa algo Ya me pasó a mí Nadie tiene que saberlo Nadie tiene que estar opinando Ni diciendo nada Tú me entiendes Aquí yo trabajo con muchas artistas Que tienen disciplina Mira, Capuchino Tiene una disciplina Intacta Elito también Yo no trabajo con muchas artistas aquí Para más decirte Yo trabajo como con dos Tres o cuatro Pero en lleno, en lleno, en lleno Yo estoy con Con Coyote Ahora que él menciona A Capuchino Por ejemplo Capuchino tuvo una pegada Muy fuerte el día pasado Sin embargo Lamentablemente Se ha visto Apagado por la pegada De otros artistas ¿Qué tú crees que le faltó A Capuchino En sí Para llevar la carrera De la otro nivel Como debió Cuando pegó la canción ¿Qué tú crees que le faltó el día pasado? ¿Tú me entiendes? No todo el tiempo Tú vas a tener el balón La gente quiere escuchar Otra gente nueva ¿Tú me entiendes? La gente en verdad Se cansan Quieren Capuchino duro Ya, está bien La damos Pero le cogen con otra gente Le cogieron con él Él hizo su diligencia Hizo su gira Pero ya Ahora mismo Tú me entiendes Pero él está trabajando Tú sabes En cualquier momento Pan Él viene De otro palo Claro Esa es la música en sí No desesperarse Trabajar Que con perseverancia Todo el mundo logra En este momento Quien tiene la batuta Es Dova Montana Claro que sí La tiene Claro Tú me entiendes Él la tiene Y al que dárselo No puede ser ignorante Él la tiene Él ha hecho Con tu y Con tu y Probatoria Con todo Hizo su diligencia Y viajó Que eso es Eso es muy difícil Que te dejen Sí Muy difícil Tú en Probatoria Que te dejen viajar Y hacer una gira Eso fue algo que En verdad En verdad Da orgullo Tú me entiendes Una gente que Que ve lo que Eso es algo que Hasta yo me siento Orgulloso Tú me entiendes Que él logró Hacer eso Con tu y Probatoria Viajó Rompió en Santo Domingo Aquí Hace dos Y tres Paras Y semanal A más de 10 mil dólares Tú me entiendes Él está bien Él está bien Y queremos felicitar De antemano A Dova Montana Por el gran trabajo Que está haciendo Por el género De Nueva York Pero Hay algo que me llamó Mucho la atención De una página Que subieron en Instagram En estos días Creo que fue hoy Ayer No recuerdo Donde dice Coyote lanza un tema Y lanza un tema También Dova Montana ¿Con qué fin? ¿Será que Dova Montana Teme A que Coyote 6-3 Coja él la batuta Como tú dices Que se le pasa Al otro En ocasiones O crees tú Que él lo hizo Eso sin saber Quizás que tú Soltaste el tema Tal vez no habló Contigo ¿Qué pasó ahí En realidad? No Tú sabes que a la gente Lo que le gusta Busca mucho chisme Tú me entiendes Eso fue una coincidencia Tú me entiendes Eso yo y él Siempre hablamos Incluso tenemos un tema Por ahí Ya mismo Que va para la calle Eso fue coincidencia Tú me entiendes Eso es algo Normal Que pueda pasar ¿Cómo estás seguro? ¿Estás hablando la verdad? Sí ¿Estás todo frío con Dova? Llámame a Dova Llámame a Dova Vamos a ver Cómo está la situación con Dova Y yo quiero saber también Por qué Dova Montana No se ha acercado a Coyote A grabar un tema Porque ahora mismo Si tú me preguntas a mí De la música urbana Aquí de Nueva York Yo te podría mencionar Algunos 5 artistas Que están trabajando fuertemente Con lo que es su música Excluyendo obviamente A Tali Que siempre ha estado trabajando Pero No veo la unión entre ustedes Vuelvo y les repito He visto Que vienen de República Dominicana Por aquí estuvo el Mega Ya te mencioné a Sequi Te mencioné también al Fote Que también es un caballo De allá de República Dominicana Más sin embargo Ustedes no se juntan Y dicen ¿Sabes qué? Vamos a sacar nosotros ahora Algo de nosotros Oye que lo único Que yo te soy Predo va a montar Nosotros somos los que sabemos No hay que hablar con nadie Andrea Récord Cretón Family Que crazy No niggas No ruba We found the city Dova ¿Cómo tú estás mi hermano? ¿Han dicho HD por este lado? Estamos activo manito Dova Sabemos que ahora mismo Estábamos hablando aquí De la entrevista de Coyote Tienes una pegada increíble Y damos gracias a Dios En realidad Por la pegada Y la representación Que estás haciendo aquí A la ciudad de Nueva York Pero queremos saber en sí Es una inquietud que yo tengo ¿Por qué Los artistas de Nueva York Cuando tienen una pegada De la manera que tú la tienes No colaboran con otro artista Como por ejemplo Con Coyote Quien está también En su pegada en este momento Eso es lo que era Marito Eso es lo que era Yo tengo ganadería Que tiene un millón Más para dos millones Tú me entiendes Mi mejor momento Ahora mismo vengo Con el Vime Tirando los cuartos Para arriba Con mi hermanito Coyote Vengo con Rime Con Black Pero el tema ¿Me entendiste? Que es todo el tiempo de Dios Yo le estoy explicando a Andy Que hay un tro de loco En las redes Que lo que quieren Boca contenido con uno Porque ellos saben Que si no mencionan Coyote 632 A Montana Si no mencionan Esos nombres No hay view Gente Nosotros los que estamos Atrás de eso Siempre Nosotros lo aplicamos Nosotros si menciona a nadie Le llegaste Coyote mío ¿Me entendiste? Y se va a hacer Rime Tirando los cuartos Para arriba con Coyote Lo que pasa Marito Es que todo el tiempo de Dios Si lo habíamos hecho antes No había estado La práctica de esta hora Ahora es que yo estoy Prendido ¿Me entiendes? Tienes razón Eso es así Yo voy a hacer Rime Con los Tigres Que son míos Y la tienen prendida Con el que tenga Demi Vengan en doble cara No se va a hacer tema Con ninguno Pero el Coyote mío Vayan desde la Clinton Y con Coyote Se va a hacer un álbum Si se tienen que hacer un álbum Chévere, chévere Muchísimas gracias A Dova por el tiempo Y te deseamos Muchísima suerte En el proyecto ¿Ok? Bien, bien, bien Bendiciones Marito Bien, bien, bien Que no se diga humada Ahí escucharon ustedes Las declaraciones De Dova Montana Dicen que está todo frío Con Coyote Que viene el tema Incluso que te lo tenía callado Viene el Rime Está ahí de tirando Cuarto para arriba Y no hay que hablar No hay que hablar más nada Tú me entiendes O sea que la gente Voy chinchera Ya quieren algo una vaina Tú me entiendes En vez de hacer algo positivo En verdad En vez del loco ese De la Suprema Tú me entiendes Él habló bien Pero que simplemente Lo expresó mal Cualquier gente Porque ese tema Él lo tenía tal vez Programado Desde el día hace un mes Para que saliera Hoy Tú me entiendes El tema mío Yo lo tenía De hace como Una semana Programado Tú me entiendes Eso fue algo Normal Tú me entiendes No fue De esa manera Cosa que pasa Claro Eso es algo normal Pero We gang, gang, gang Tú sabes You know when you hear me And this is us En que va la maná Cuánto Hablando ya Deligándonos de eso De lo de la música Cuánto hay ahora mismo Hoy en día En prenda Porque la otra vez Calculamos Que dijimos Cien Que diez aquí Que quince aquí Y le hice una entrevista A Maccabelli Donde decía Que la pinta que él tenía Sobrepasaba el millón El medio millón De dólares O sea Estamos hablando De mucho dinero Depúrame la pinta Coyote Te hablo más Que no hablas Tanta mierda Así Coño Lo va a quemar Lo va a quemar No Tú sabes No En verdad Tú me entiendes Lo que se agrega Un par de vainita Esta cadenita Que tiene la cara De mi papá Que falleció Y esta es la cara Dominicana Se te ha acercado A ti Ahora aprovechando La pegada Que tú tienes Te ha escrito Quizás Te ha dicho Mira cuando frenes Allá Vamos a llegar O cuando tú bajes Para acá Que tú hayas dicho Wow Nunca imaginé Quizás Que gracias A la pegada Que tengo Actualmente Está la artista Me iba a tirar El Cherry El Cherry Loco conmigo Muchachos El Cherry Eso a cada rato Coyote Pa' aquí Coyote Pa' allá Ya tú sabes Vuelto loco Está el Cherry Muchachos El otro día Me hizo un video Ay mi pierna Fue coño Ya tú sabes Ahora está todo el mundo Que me tira Coyote De 63 Que lo que Ay mi pierna Ya tienes Ese relajito Muchachos Vamos a tener bien Un tema ahí Porque Cherry Cherry Improvisa durísimo Le dio con la pierna Ahorita se monta en voz Ay mi pierna Ay mi pierna Ya tú sabes Y se pega también Muchachos Tú sabes Yo siempre me enfoco En da lo mejor de mí Y con la ayuda De ese hombre Que está ahí Matelui Es palo y palo Lo que Lo tengo Que yo tengo ahora Esos son Una vainita Comparado con lo que hay ahí Guardado Son unos palos Es Ya tú sabes Grande liga Pero lo tengo ahí Porque esos temas Que sabes Administrarlo Y manejarlo bien Porque en verdad Por más duro Que sea un tema Si tú no le das La disciplina Y tú me entiendes Y la promoción Que tiene que dar En verdad Tú sueltas el tema Y el tema No va a hacer nada Si no hace lo que Tiene que hacer Y organiza Y hace un plan Para el tema El tema Tú lo vas a subir Y no va a hacer nada Tú me entiendes Por más duro Que sea el tema Es como yo te digo Es difícil Tú me entiendes Y para una gente Que es independiente Y que no tenga El dinero Por más duro Que sea No va por ningún lado ¿Cuál artista crees tú Que está trabajando En el nivel tuyo? En verdad Ninguno Ninguno Yo siento que ninguno Está trabajando Como yo Tú me entiendes Tú me entiendes Tú estás quemando Muchos tigres Aquí está trabajando Dova está trabajando Luba Dova no está trayado Muchos chicos Traben a par Pero tú me entiendes Aquí está trabajando Hay par de artistas Tú sabes Todo lo que pasa Que uno se lo olvida Uno aquí Pero Como yo estoy así En verdad Mi propio estudio Un productor Que desde que yo me levanto Está ahí ¿Cuántos temas vamos a hacer hoy? Aquí Eso es de la cama Para acá Tú me entiendes En verdad A ese nivel así No están trabajando Ninguno Coyo Te sabes algo Que me llamó mucho la atención Que en una de las entrevistas Yo le pregunté Creo que fue una entrevista De Blacky Aproveché Para preguntarle a ustedes Que como han sido muchachos Que han tenido antecedentes Un poquito amargos Llamémoslo así Y problemas con la justicia Le pregunté Que qué Querían ustedes dejar Cuando fallecieran Y me hubiese gustado Hacerle esa pregunta A este muchacho Que falleció A Relámpago Que en paz descanse Tenía una entrevista pautada Y nunca se pudo dar Y siempre me gusta Como hacer ese tipo de preguntas Porque yo digo Somos hijos de la muerte Y mañana nosotros No sabemos realidad Pero si te tocara a ti Como quisiera tú Que te recordaran Porque Un ejemplo Se fue Relámpago Ha sentido Relámpago El apoyo más Ahora Después de muerto Que cuando estaba vivo Muchísima gente No le hacía caso Ah tú loquito Está bien ahí Él tiene talento Pero está envuelto en esto Un loco Coyote 6 y 3 No pero yo no creo Que yo me vaya a morir Andy No 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 Y ojalá Y ojalá Y ojalá Y que esta entrevista Sea en muchos 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 años Muchachos pero Es que si yo no me muerto Ya Andy Yo siento como Que yo no me voy a morir Nunca Yo ando en la calle Así con el pecho abierto Mira una vez Que yo andaba En un motor Un four wheeler Yo acabo de comprar El motor Primera vez Que me monto en eso Yo nunca había manejado eso Y el tipo Tú sabes dale Yo si Muchachos Cuando yo arranqué En ese motor Por ahí era así Que yo andaba temblando Eso tenía un torque Eso se levantaba Para arriba En el four wheeler Pero yo Inteligente Cloche Yo mismo lo fui llegando Cuando agarro el highway Que me monto Que acelero Ese motor Se me paró para arriba Y yo con un camión Atrás Pan Me salvé Después voy en un bloque Digo yo coño Este bloque está bacano Está limpio Cuando pulgo en ese bloque Que voy en alta Vio en un tacita Y me hace un U10 Yo le di Ese tacita muchachos Que ese carro Le di un pérdida total Le di un soroloso Cuando yo le di El tacita Yo volé Y me metí Por una ventana De un carro Y salí Fue por la puerta Del carro Que oye El pana mío Que estaba ahí Estaba así Que no lo creía Tú estás bien De verdad Tú estás bien Después de ahí Otra vez Estoy jodiendo con un carro Yo le quito la goma El carro Del lado mío Me meto abajo Y le digo El pana mío Oye Mueve Mueve la correa Y uuuh Entonces el loco Lo que viene Y mueve el carro Y el carro se cae Del gato Y me cae arriba Sí Entonces del lado Que el carro Me cae arriba Yo le voy a quitar La goma O sea El carro bajó Más de lo que tenía Que bajar Y ese carro Me aperruchó El pecho Aquí en este pecho Yo Porque como hacía ejercicio En esos tiempos Pero el pecho Yo lo tenía sumido Para adentro O sea Que estamos hablando Que un carro Casi te aperrucha Muchacho Y me aperruchó ¿Te aperruchó? Si me aperruchó Muchacho Yo tenía No tenía heridas graves Pero tenía Fraturación Tú me entiendes En el cuello Un hueso Se me fraturó Y los pana míos Muchacho Ninguno podía Levantarse el carro Muchacho Y yo no me decía Coño Dios Yo me voy a morir Abajo de este carro De verdad Así no Y se me metió Una vaina Y empecé Yo mismo A sacudirme Y los pana míos Ahí en una Levantan el carro Y yo me salí Y cuando logro salir Me salí como así Doblado Entonces cuando logro salir Me quedé yo Suelta en el carro Me quedó la cabeza Ya tú sabes Fui al hospital Muchacho Yo me llevo al hospital Yo estoy bien Yo estoy consciente Muchacho Cuando me llevo al hospital ¿Qué es lo que? ¿Él tiene un accidente De carro? ¿Qué? Muchacho Cuando un En cuero En pelota Muchacho Estaba yo Me cortan los pantalones Y yo Ay mi madre Yo estoy en cuero Coño Pero esta gente Están locos Yo tenía un quillo Que yo me hice el muerto ¿Viste? Yo estaba tan quillado Que me hice el muerto Y yo Coño Pero esta gente Son unos fregues ¿Cómo me van a encuerar? Y cuando de repente Después Viene el doctor El boom Me daba Y me traen un dedo Y yo Wey Mira muchacho Yo reviví Una vejía ¿Te entran un dedo Por atrás? A ver si está todavía vivo No No Porque cuando tú Tienes La mayoría de gente Que van a hospital Con vainas de accidentes Siempre Ya tú sabes Le meten un dedo Y a ver si uno está sangrando Por dentro Oh ya ya Ok Cuando ese tigero Me metió ese dedo Yo reviví Y una vez yo ¿Pero y eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué? No Porque nosotros Tenemos que chequear A ver si tú no estás sangrando Por dentro Por afuera No se te ve nada Muchacho Yo estaba llorado El diablo Que me voy a cambiar Que me suelten Llegó seguridad Y que tú Talo Que esa falta de respeto ¿Cómo ustedes Sin avisar ni nada? No Si no Después Tuve ahí Un tiroteo Un problema En Santo Domingo Fue eso Estábamos bebiendo Un colmador Muchacho Pero de repente Uno tigero Empezan a entrarse a tiro Y parece que No sé si uno de los tigero Me estaba confundiendo Con lo de Con lo de Eran dos coritos Que estaban peleando Por el tiro Era por donde a mí Que tiraba Y ningún tiro Me tocó Pero en verdad ¿Tú tienes algún reguado? El de Dios Ese es el todopoderoso Tú me entiendes Yo no creo en nada De eso Yo lo que creo en Dios Tú sabes que hay mucha gente Que se traga en una cuestión Y que es pa' allí Tú no tienes nada de eso Yo no me he tragado nada Eso es el Dios De allá arriba Y mi papá Que está en el cielo Vaqueándome Todo el tiempo Pero en verdad Yo lo que creo en Dios Y cuando yo me muero Me morí Y de hace Ya que todo el mundo Rulá Y todo el mundo Yo sé Tú me entiendes Un par de lloraderas Rulá Y todo el mundo Ya como que no Como que no pasó nada También te dieron Los disparos en el pie Me di en tres tiros También Tú me entiendes Cuando me di en tres tiros Yo duré tres semanas En coma Y la enfermera En el hospital Esa gente Tenía un bochinche Cuando yo abrí los ojos Estaba todo el mundo Oh, che Que se despertó Se despertó Abrió los ojos Abrió los ojos Y yo coño ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y cuando me levanto Muchachos Estoy rajado Aquí Rajado aquí Rajado ahí El pie abierto Y es posado Yo siempre me curo Con tres tiros Hay muchos raperos Que me dan un quillo Cuando yo escucho a rapero Dice Que tú no sabes Lo que yo he pasado ¿Qué es lo que tú estás hablando? Mi pana Si tú no te fijas Todos los raperos Que están empezando Que tú no sabes Lo que yo he pasado No, bro Cambia eso Habla de otra vaina Me da un quillo Cuando yo escucho Que es lo que tú has pasado Pila de tigres Dice ¿Qué es lo que tú has pasado? No, bro Usted se ha levantado Con tres tiros De granada Yo he pasado Preso Rajado por todos los lados Abierto Cuando yo me levanté Yo nada más lo que vi Era Punto y estampa Por todos los lados Muchachos ¿Qué pensaste tú En ese momento? No, no En ese momento Yo estaba en verdad Yo estaba sonando Todavía Yo vine a reaccionar Como a los tres Cuatro días Pero yo en verdad En verdad Yo ni me puse a pensar Está todo bien Está todo frío No, hombre Porque en verdad En verdad Si me había puesto paso El brazo Yo lo tenía aquí Mira También aquí me di un tiro Otro disparo Cuando me di ese disparo De ahí Me rompieron Eso fue una parte de ese Eso fue una parte de eso Sí Me rompieron el hueso De atrás Se rompió ese hueso Yo no podía mover El hoyo tenía El hueso tenía un hoyo Y al tener el hoyo El brazo no tenía movimiento Yo duré cuatro meses Con el brazo Que no lo movía Y yo decía Coño Pero Entonces yo tenía un descuadre Porque tenía un tiro En el brazo derecho Entonces El pie del lado izquierdo Dañado Que era un lío Porque tenía un descuadre Porque por lo menos Hacía un lado entero Pero era Derecho aquí Y izquierdo aquí Andaba era Descuadrado Duré en el hospital Yo duré en el hospital De eso Como de Dos meses Y cuando me levanté Posado en el hospital Yo no podía hablar con nadie Yo lo que decía Coño Pero es que fue Entonces cuando yo estaba en coma Mientras yo estaba en coma Yo todavía Yo estaba en coma Y yo dije Me fui del hospital Cogí para Miami Que se yo que Que cogí para Eso pensabas tú Cuando estabas en coma Entonces Yo Mientras Yo llegué al hospital Desde que yo Perdí la conciencia Yo como que ya Dije que estaba en el hospital Me fui del hospital Estaba en Florida Y ya tú sabes Muchachito Entonces cuando yo me levanto Yo no me decía Coño Pero Yo estaba como en suya Dije coño Pero es que yo hago aquí Yo no estaba en Miami Rulay Rulay Dije ya me voy a cenar del pie Eso fue una vaina Futrante 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 Y O sea que es cierto Lo que dicen Que cuando tú te ves Cerca de la muerte El cuerpo tuyo Sale a desandar Mucha gente Se imagina Están en el cielo Otra gente Se imagina He escuchado historias De personas Que se la han pasado Trabajando Que otros Y cuando se despiertan Eso es lo mismo Que tú pasaste Solamente te imaginaste En Miami Oye Yo le he dicho Perde para mí Que Cuando yo Cuando pasó eso Muchachos Yo Yo sentí que no me morí Yo estaba Yo estaba viviendo normal A veces Los otros Ya estábamos viendo Una película Y el tipo Dije que le habían dado Unos tiros Al tipo De la película Y el tipo Estaba en coma Y era Normal Como que Como que Él no estaba ahí Como que Él estaba viviendo Y yo le dije Diablo Eso de pinga Porque que Yo hablo de eso Y tal vez una gente Que no ha pasado No sabe Ni va a sentir De lo que yo Estaba hablando Pero una gente Que ha pasado Por eso No me dice Mierda ¿Cuánto tiempo Tú duraste en coma? Yo duré en coma Tres semanas Entonces ahí Con los aparatos Porque estaba Con la boca abierta Con los aparatos También Mira aquí Se me hizo un hoyo Sí Y yo Muchachos ahí Esposado Yo no podía hablar Con nadie No Yo decía Coño Todo el mundo Se murió Yo no tengo familia No tengo nadie No nadie Eso es posado ahí No hablo con nadie Dos policías Paraban en la puerta Y yo en una dije Coño ¿Por qué buscan Estos dos malditos gringos Paraban en la puerta Aquí Y me sacan A tirarme placa Y los tigres Están atrás de mí Yo le digo A ellos ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ustedes Buscan atrás de mí? ¿Qué es lo que ustedes Hacen atrás de mí? ¿Qué es lo que ustedes Están atrás de mí? Ustedes son policías A mí es el tipo Sí Nosotros somos de la DEA Y yo Mierda De la DEA ¿Y qué fue lo que yo hice? Dios mío Mira que está mi engranojo Yo dije Mierda ¿Y qué yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Que tengo dos tigres De la DEA Aquí Y después fue que yo fui Recapacitando El pasito El pasito Pero oye Me fue algo Horrible Yo estaba en una muchacho Que Entonces cuando Cuando vaina Ellos me dijeron Que no podía tomar Nada líquido Y entonces a mí Como yo perdí mucha sangre Me picharon una vaina Me pusieron sangre De otra gente Entonces al ponerme sangre De otra gente El cuerpo mío Reaccionaba Extraño So cuando yo estaba ahí En la cama No puedo moverme Estoy posado De un brazo Y de un pie Y me entraba un calor Un calor Un calor Un calor Y para mí Que yo tenía Un sting Atrás de mí Y yo le decía Entonces también Yo la voz Se me fue Al tener tanto tiempo La máquina Y yo tratando de vocear Nadie me escuchaba Y yo coño Y este maldito sting Allá atrás de mí Y después vení Me daba un frío Y cuando me iba a dormir Yo dormía Era de media hora Y de día Dormí una hora Media hora Y cuando me dormía Siempre había una vaina rara De que me salía Un demonio raro Eso fue una vaina Muchacho Horrible 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 Tú fuiste prácticamente Al infierno Y también fuiste al cielo ¿No? Yo mientras yo estaba En como Eso era una torturación En uno de que En uno de De los vainas Que yo vi En la pesadilla Que me roban el carro Y yo he vuelto loco En Miami En una casa Se me roban el carro De que vinieron Un atracador Y mataron a todo el mundo Que estaba ahí Eso fue una vaina Horrible 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 Entonces En sí podemos decir Que Coyote Prácticamente Ha muerto Más de cinco veces ¿No? O en más de cinco ocasiones Que ni Satanás Ni Dios me quiere Muchachos Porque me bota Donde quiera que yo llego No Llévenselo Para atrás Yo mi idol Esos Muchachos Llévenselo Para atrás Ese loco Y hay pilas de vainas Que yo tal vez Ni me acuerdo Nos ponemos la beso No terminamos Pero no El día que yo me muera Que quede todo el mundo feliz Yo me voy contento Voy a dejar una moña bacana Voy a dejar todo el mundo bacano Y ya sé Tú me entiendes Ya yo soy feliz Ya si me toca Y me mañana Pasado Yo me voy feliz Ya me voy tranquilo Ya yo he logrado Todo lo que quería Tú me entiendes ¿Ya tú tienes? Ya los hijos míos Están pagos 24 años 24 años Muchos jóvenes A los 24 años Prácticamente Están empezando A vivir su vida Y no han visto Yo diría Que no han visto 5 mil 10 mil dólares juntos Más sin embargo Dios te ha bendecido De tú estar en la posición Que tú estás hoy en día Con 24 añitos Y eso obviamente Es digno de agradecerle a Dios Por todas las cosas que ha hecho ¿Pensaste tú en algún momento Estar en el estatus Que tú estás Con 24 años hoy en día? Sí, en verdad Yo siempre Yo siempre soñaba lejos Alto Tú me entiendes Porque si tú siempre Desde joven Te toqué en tu mente Y que no Yo siempre voy a ser un infeliz Que yo no voy a llegar Yo siempre he pensado en grande Cuando yo estaba el chamaquito Que compré mi primer carro Compré un M5 Pan Y privaba en race En el M5 Pan Y después fui a comprar un Mercedes Y le digo Mami, mami Ponme el crédito Porque el carro vale 50 Yo nomás tengo como 15 Para sacarlo Y ella Ok, está bien ¿Cuánto que vale el carro? 50 Mira muchacho el diablo Pero tú eres loco Y yo Pero como Yo estoy produciendo Eso yo lo pago Que no Que ese carro 50 mil dólares Que Y yo dándole cotara Digo Pero lo compro cash Y gasto todo lo que tengo Un maldito carro Entonces Y yo le di cotor Y cotor Ahí Pero ya tú sabes Muchacho Ella no entró en eso Ella me dijo No, pues tú venga Lo voy a penchar Y yo mire Está todo frío Y él tipo Pon los nombres míos Le di 20 Dale Con 20 Saqué el carro Yo siempre me he pensado Grande Tú me entiendes Tú el tiempo Y yo Yo sabía Tú me entiendes Que yo iba a lograr Todo lo que yo siempre quería Hablemos del tema nuevo El tema nuevo Está insoportable Como te dije Hay muchos artistas Por ahí Que andan asustados Que teman por su carrera Sí, sí Más de 30 mil views En un día Te está apoyando la gente Claro Y en verde En verde Tú sabes que yo Estoy a costilla Reco Tú me entiendes Eso es atento a mí Estoy yo Sin vaqueo Sin nada Tú me entiendes Simplemente tengo gente buena Al lado mío Tú me entiendes Pero todo soy yo ¿Cómo que dice el tema? ¿Cómo es? El dembow Sí Yo no me encaquillo Si agarro la pista La martillo Pa' que cinco de los verdes Pa' que te hagan tu cerquillo Te traje tu amoror Porque ya se te fue el brillo Viviese la cadena La roleta Y el anillo Si es que Si es que Si es que Jefe Jefe Si hay problema Tenemos el Jebrísimo En colaboración con Seki Vicini El Fote Y John Flow Seki Vicini El Fote Y John Flow Mi gente Yo les voy a dejar el tema Aquí debajo En la descripción Para que ustedes vayan Y le den apoyo Ya que ese tema Lo están consumiendo Muchísima gente Y acabo de salir Y ya el tema Está tendencia En lo que es Youtube Y yo le invito a ustedes Que vayan también Y lo escuchen Coyote Yo creo que ya está bien Lo que hemos planteado Ya hasta ahora Agradezco de verdad Que Dios te haya bendecido Y que Desde el momento Que yo vine aquí Hasta ahora Las cosas han seguido Mejor Y yo Eso yo De verdad Me llena mucho De satisfacción En saber que Que nosotros también Hemos sido un empuje Para la carrera tuya Y vamos a estar también Muy pendientes De todo lo que pase De aquí en adelante Con tu carrera Coño ¿De dónde está entrando ese humo? Se ha humo ¿Qué es lo que se está quemando aquí? Pues si no Andy Chau Estamos trabajando Por ahí viene una vaina Ya tú sabes Con el Con el Guaguaguá No vamos a dar mucha luz ¿Con el Guaguaguá viene algo? Con el Guaguaguá Porque tú sabes Lo fuerte está con lo fuerte Durísimo ¿Me entiendes ya? ¿Cómo ha sido por quién? Mattelby Mattelby ¿Estás ready Mattelby? Gracias a Dios Si estamos ready La oportunidad Vamos a seguir trabajando Mattelby ¿Crees tú que Esa es el empuje Que le hace falta Ya Coyote Para allá Y se Lejísimo Esas son colaboraciones Que hacen que El artista Se empuje Un poquito más Pero el Coyote Está bien adelantado Está bien caminado Mi gente Yo sé que ustedes Quieren saber muchas cosas De este señor Que está aquí Y yo voy a venir A hacerle una entrevista A Mattelby Porque yo sé que él Tiene mucho que decir Del género urbano Y de las cosas Maravillosas Que le han pasado Del género urbano Obviamente Donde muchachos Que vienen del lodo Se han hecho millonarios Gracias a lo que es La música Hoy en día Y yo sé que él Y yo sé que él En su momento Nunca pensó Que quizá La música Iba a dejar O iba a explotar De la manera Que explotó En lo digital Y eso es algo Que nosotros Tenemos que hablarlo Con él Pero Mattelby En vez de besa Está bien Mattelby es duro Mattelby le ha hecho Un tema a Tomé Y ahora está trabajando Con el mejor Coyote Coyote 6-3 La para la serie Coyote Despídeme ahí Con un frío Con un pedacito ahí De uno de los temas tuyos Entonces dice Ellos querían guerrilla Pero se quedan chimbalas Si frenan su bloque Te apuesto que ninguno jala Se busca un problema Pa' no dar la cara El dueño la siri Y aquí es que Tienen que hacer su parada Tienen que pagar metol Si no amanecen Con la cara Toda cortada Ajá La droga Que nosotros Rosada Por eso es más cara A la baby Le compro los lubis Los Prada Como quiera se queja No se conforma con nada Me meto una perca Pa' no sentir nada Yo tengo mujeres Que me traen lesbianas Haciendo dos tríos Rompimos la cama Yo tengo de todo No me falta nada Se está matando Por ser la cara Ya me cansé De escuchar vaina rara No andamos gente Manito Tu avería recos Andy Cho La gente que saben Todos los tigres míos De avería recos Prendido en fuego Yankee Fish Hankla Tu me entiendes Chorio Orgánico Maté el bien En la casa Estamos a trabajar Macabelly No me deje Macabelly 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 lo prendimos en fuego Ya Él tiene su Macabelly Music Tú me entiendes Pero nada Tú sabes que Esto continúa Porque hay demasiadas cosas Que la gente Quieren saber Y no la podemos decir Dos en una Sí, claro que sí Yo sé que la gente misma Va a pedir Una tercera parte Porque esto continúa Esto va a seguir Mi gente Esto ha sido todo Por esta entrevista Recuerde que le voy a dejar Aquí en la descripción El tema nuevo de Coyote Para que vayan y lo apoyen Y también pueden seguirlo En las redes sociales Como quien Coyo Rayita abajo Averia Seidre Va Síganlo en Instagram Y ya ustedes saben Mante Freca Y ya Ya Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!